Existió la propuesta de poder hacer un complejo residencial en una zona tan distinta, tan atípica. Es un parque rodeado a verde por tres de sus cuatro lados. La idea fue no cerrarnos hacia el entorno. Las torres tienen una separación entre ellas que permite que el verde del exterior y del parque se filtre hacia ese espacio interior y lograr algo que si bien uno lo siente como un complejo cerrado, al mismo tiempo es abierto a su entorno. Con respecto a lo que es la arquitectura del complejo, nosotros siempre creímos que debían ser edificios bajos, que tuvieran una permeabilidad entre el verde de afuera y el verde de adentro. Pero parece que el resultado que está a la vista es un gran trabajo en equipo. Que nada, hace a un coronamiento de todo un trabajo de mucho tiempo que, como dice Diego, veníamos desde el proyecto inicial discutiendo tamaños, tipologías, orientaciones, tamaño de la ventana. Bueno, creo que el resultado final es gratificante para todos. No solamente para el consumidor final, sino también como desarrolladores, arquitectos. Creo que es muy gratificante ver a la gente que se lleva algo más de lo que pensó cuando al momento concretó una compra.